Humor, talento y un gran show. Así se presenta la propuesta de Lost, el programa que encabezará Adrián Suar por Fox junto a Martín Bossi, Nico Vázquez, Nathalie Pérez y la brasileña María Bob. El director de programación del 13 compartió a través de su cuenta de Instagram un adelanto del ciclo, en el que también aparece Michael Bublé. «Estoy muy feliz de encarar este nuevo desafío. Esto es un anticipo de Almohadilla Lost por arroba canal Fox», escribió Adrián junto al clip en forma de adelanto, en el que comparte un desopilante y de vuelta con el marido de Luisana Lopilato. «En un momento, Suar le dais en inglés al cantante canadiense No soy feliz, quiero saltar, del barco», y Bublé le responde en un simpático castellano apóstrofe, «¿Sos boludo?». No te pierdas el adelante del nuevo programa de Adrián Suar.